Pero sí sé que dormía con la vaca en el corral Una noche en que cazaba patos en una laguna Una noche en que cazaba patos en una laguna Al resplandor de la luna un bulto se divisaba Y era este que nadaba desnudo en el lagunato Y creyendo que era un vato la escopeta la triqué Menos mal que no tiremos que sin ti no lo mato No vengas con eso aquí aunque a mí me parte un rayo Que el 17 de mayo estuvo cerca de ti Cuando me veas así no me encuentres en la bruma Porque entre aquellas espumas donde se sienta el talento A mí me sobra sentimiento y a ti te sobran las plumas Tú en eso tienes razón frente a todo el pueblo Que admiro 17 poco a giro pero no por ser Yo siempre he sido varón en toda mi brillantez Canta con más sencillez en este limpio despacho Y a mí se me mira el macho de la cabeza a los pies Sí, sí, tú fuiste varón Eso te lo consintieron Sí, sí, tú fuiste varón Eso te lo consintieron Hasta el día que entivieron A un hombre medio soquetón Por ser macho a esta razón Guajira te traje un día Yo macho respondería Ante esa situación dada La duda es que esclavizada Está en tu anatomía A mí en esta anatomía con la que rima despacho Siempre se me ha visto el macho Porque me sobra la hombría Yo tengo una garantía con la que la hembra disfruta Y tengo una mente astuta Y doy en este despacho De siempre un plátano macho Y no un platanito fruta Este cuando trabajaba allá por la vuelta abajo Este cuando trabajaba allá por la vuelta abajo Era su único trabajo Una chiva que cuidaba A diario la pastoreaba en un matorral tremendo Y en realidad yo no entiendo Las cosas que él te le hacía Que la chiva todavía cuando lo besa le oyendo En eso tienes razón La gente mira afectiva Que yo andaba con la chiva En muestra que soy varón ¡Vana! No hay dudas en el rincón No hay dudas en el rincón ¡Vana!